Ignacio Comonfort Militar y político mexicano, presidente de la república entre 1855 y 1857. Hijo de un oficial realista, estudió en el Colegio Carolina de Ciudad Notar. En 1832 se sumó al movimiento del general Antonio López de Santa Ana contra Anastasio Bustamante, alcanzando el grado de capitán de caballería. Al término de esta campaña y hasta 1834 fue comandante militar del Distrito Izucar de Matamoros. Posteriormente se enfrentó a Santa Ana, cuya política rechazaba y fue diputado al Congreso de la Unión. En 1847 fue ayudante del ejército durante toda la campaña del Valle. En 1854 Comonfort sirvió al viejo insurgente Juan Álvarez y a los liberales desterrados de Nueva Orleans para proclamar el plan de Ayutla que terminaría con el derrocamiento de Santa Ana. El general Juan Álvarez asumió la presidencia de la república y nombró a Comonfort ministro de guerra y marina, cargo que desempeñó hasta el 10 de diciembre de 1855. Tras la renuncia de Álvarez, Comonfort asumió la presidencia en calidad del sustituto y permaneció en ella hasta el 30 de noviembre de 1857. Comonfort inicia su gobierno bajo el lema Orden y Libertad, estabiliza la situación política, frena personajes como Santiago Vidaurri, que trata de hacer prevalecer sus intereses caciquiles desde el norte del país. Reprime a bandas de forajidos, impulsa obras materiales como la construcción del ferrocarril México-Veracruz, introduce el alumbrado de gas a la capital. Proficia el desarrollo de la instrucción pública, decreta la creación de la Biblioteca Nacional, la Escuela de Artes y Oficios y Colegios para Pobres, funda la Dirección de Pesas y Medidas, adopta el sistema métrico decimal, organiza el ejército y pacifica rebeliones de indios en el norte del país, promulga las leyes Juárez, Leer de la Fragua, así como la Constitución de 1857. En 1863, Juárez aceptó su ayuda para luchar contra la invasión francesa y lo nombró ministro de guerra y jefe del ejército del centro. Como fue el fracaso en sus intentos de ayudar con armas y municiones, a la General Jesús González Ortega en el segundo sitio de Puebla por los franceses. Finalmente, el 13 de marzo de 1863, entre San Miguel Allende y Chamacuero, lo asaltaron los hermanos Troncoso, ticares al servicio de los conservadores, que le partieron la cabeza de un machetazo.